que les voy a abrir un paquete de eso que yo compro y vamos a buscar pojo güey más box veremos qué sorpresa nos trae ya lo abrí vamos a ver primero aquí esto quien lo hizo fast lane fast lane esto no es ni hoguero ni matchbox vamos a ver este matchbox por lo menos matchbox y este camión nadie se sabe quien lo hizo la troca pica a ver esto es un hoguero yo tengo algún no sé si eso lo tendré en colección y esto es un hoguero un rd thing el hoguero carro carrera esto es otro hoguero un ford gtx guau aquí tiene otro juguero me están tratando bien aquí viene otro juguero tremendo boche tremendo boche y esto quien lo hizo parece un hoguero tengo que ver tengo que ver a ver quién lo hizo ya me voy a dejarlo y no traje la lupa no quieren salir o el mercury cover del 67 tremendo carro yo tuve la dicha de manejar uno en el año 67 creo que fue en puerto rico nuevo de paquete pero prestar tremendo carro y esto no tiene quien lo hizo muy bonito esto es un lamborghini hecho por creo que los hoguero no dice pero bueno y aquí viene uno extraño no, es el hoguero entonces nos dieron dejan a ver cuánto nos dieron ya vi quien hizo este la compañía Fastlane no me interesa 3, 5, 6, 7, 8 nos dieron 8 hoguero 1, 1 matchbox y 4 diferentes compañías estos yo los guardo ahí en los diferentes si están muy dañados los regalo me gusta este yes 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 no 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 no